Money, plata, dinero, dinero Son de la ganga, afecta al mundo entero Loco, loco, estamos locos en la calle Seguimos subiendo por más que la bajen Oye, yeola, sube y no para Bloquita el agua, estamos con mi guala Lomo, plata, buena o la mala Te tengo asustado con como iba a la clava Uh, ah, todo iba a ganga, a fuego Uh, yeah, desde que nací Tengo la gracia y ella dice que sí Yo la tengo, tú no la vienes así Ey, ey, estamos subiendo, venimos de abajo De lo que tú piensas me importa un carajo No quiero que sepan lo que yo viví No, ey, demonios me buscan, todavía está aquí Claro que sí, nadie me para, todavía está aquí Lo hacemos así, a diablo se mueve en la cama pa' mí Money, money, estamos en la calle con ti Oye, yeola, sube y no para Bloquita el agua, estamos con mi guala Lomo, plata, buena o la mala Te tengo asustado con como iba a la clava Oye, yeola, sube y no para Bloquita el agua, estamos con mi guala Lomo, plata, buena o la mala Te tengo asustado con como iba a la clava Money, plata, dinero, dinero Son de la ganga, afecta al mundo entero Loco, loco, estamos locos en la calle Seguimos subiendo por más que la bajen No,jon,ernen, no para ¡Gracias!